Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, mi cuerpo lo pide, la calle está llena. Mi cuerpo pide. Calle, 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 calle. Cuando se mueve la chapa, se le da hasta abajo. Cuando se mueve la chapa, el piso lo tapea. La pea, la pea, la pea, la pea, la pea, la pea, la peo. Se mueve la chapa. Se le da hasta abajo. Se mueve la chapa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!